Bien, primero presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Mauricio Sarrias, yo soy profesor de la Universidad de Talca, ya aproximadamente un año, un año, sí, básicamente un año, antes de trabajar en la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, y voy a ser su profesor en este curso que se llama Econometría Avanzada 2, ¿bien? Por lo que entiendo, acá hay tanto estudiantes de magíster como de doctorado, ¿cierto? ¿No es así? Sí, profesor, yo soy de magíster. Ya, por lo que bien entendieron, eran más ustedes, ¿no? Eran dos de doctorado, ¿y cuántos de magíster? Somos tres de magíster y doctorado son dos, creo. Ya, ok. Bien, entonces, bueno, la idea es que la clase de hoy es básicamente explicarle en qué va a consistir este curso, que es la continuación de su curso de Economía Avanzada 1, y comenzó ya con un poquito de clase, ¿bien? Pero antes de eso, me gustaría que ustedes se presentasen y me dijeran que lo que hacen, que están estudiando y cuáles son sus intereses. ¿Perdimos por Juan? Sí. Ya, hola profesor, yo soy Juan Juan Salida, soy de Gualañé, de la región del Maule, a la costa de Curicó. Estudio ingeniería comercial, terminando pregrado, estudié la beca de articulación de la Universidad de Talca para optar a magíster en Economía, en la cual quedé, y estoy cursando mi primer año de magíster, y mi último año de pregrado, estoy con mi tesis de pregrado. ¿Y a qué está haciendo? Un modelo de demanda de exportación de fruta, especialmente la manzana. Manzana, ok, excelente. Muchas gracias Juan. Un modelo doble logarítmico. Ah, ya, doble logarítmico, excelente. Sí. Ya. Mauricio. Hola, profesor. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bien. Soy Mauricio Malespin, soy de Nicaragua, ya estoy en Talca. Ah, estás en Talca, ya, excelente. Sí, sí, vine a Chile el 24 de junio, y en Talca me instalé el primero de julio. Yo soy de doctorado, primer año, y bien, bueno, por aquí ando ya. Tengo mucha gente que te va sobre este curso, y bien, espero que todo fluya bien. Excelente. ¿El cambio de clima? ¿Muy fuerte? Ah, sí, definitivamente. Alguien como yo viene de temperaturas promedio de 32 grados, a menos 4, a menos 2, es un golpe muy fuerte. Sí, bueno, sí, yo creo que, bueno, sí visité Salvador hace unos par de años atrás, y sí hay un clima muy distinto, muy distinto. Y tropical. Sí, completamente tropical. Así que, bueno, bienvenido entonces a Chile y a Talca, obviamente. ¿Bien? Gracias, profesor. Bien, como les comentaba, la idea de hoy es ver más o menos en qué va a consistir el curso, cuál es mi enfoque que tengo yo de este curso. Así que voy inmediatamente a compartir con ustedes, sí, lamentablemente, hasta el día de hoy todavía no tengo habilitado este curso en Educantus. ¿Bien? Así que mientras no lo tenga habilitado, tanto para los chicos del Magistri como del Doctorado, les voy a solicitar que me manden su email para poder enviarles los materiales, ¿ya? Así que, bueno, después les comento a su compañero de que, por favor, me envían su email para yo poder enviarles los materiales. ¿Bien? Bien. Entonces, déjenme compartir con ustedes el sílabus. La pregunta de rigor, ¿si lo ven? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Debo un segundito porque tengo que... Acá está. Ya. Altura acá abajo. Bien. Ok. Bien, entonces, el curso se llama Economía Avanzada 2. En realidad, es un curso de modelos no lineales. En su curso de... O en su módulo de Economía Avanzada 1, vieron, básicamente, modelos lineales. Me imagino que vieron el básico, ¿cierto? Oles. Quizás también vieron algo de Instrumento Verbales o GMM, ¿ya? Entonces, la idea de este curso en general es abandonar, ¿cierto? Completamente nuestro mundo lineal y comenzar a ver técnicas de estimación para modelos no lineales. ¿Bien? Básicamente, lo que vamos a ver son modelos donde la I, la DL dependiente, ya no es lineal, ¿bien? Y es categórica, ¿bien? O dicotómica. O... Básicamente, categórica. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo... Aparece acá en el overview. Vamos a ver modelos o... Técnicas de estimación para modelos de respuesta binaria. Ordenada, ¿bien? Eh... Y multinomial. Y quizás, dependiendo de cuánto avancemos, vamos a ver algunos modelos un poquito más clásicos que son los modelos censurados y truncados. ¿Ok? Por lo tanto, mi objetivo para ustedes en este curso es decir que lo que yo esperaría de ustedes cuando han tenido este curso es, en primer lugar, ser capaz de aplicar cualquier tipo de modelo dependiendo de la naturaleza de la variable dependiente. ¿Ok? Por otra parte, que sepan adecuadamente interpretar, obviamente, modelos con variable categórica. Ser capaces también de estimar estos modelos de elección discreta, ¿bien? En R y en STATA. Y, por otra parte, también ser capaces de programar en R. ¿Bien? Entonces, obviamente ya saben que este no es un curso de pregrado, es un curso de posgrado, por lo tanto, va a haber bastante de demostración, ¿bien? Un poquito de teoría sintótica, sobre todo en la primera parte del curso, ¿bien? Y también de programación, ¿ok? La idea es que tengan o generen algunas habilidades para que ustedes puedan programar sus propios modelos. Ustedes saben que hoy en día, prácticamente cada año van saliendo nuevas formas de estimar modelos y estos modelos no están disponibles inmediatamente en software. Entonces, la idea es que ustedes sean capaces de poder programar, ¿bien? Cosas no tan complejas, ¿bien? Y sobre todo en R. Entonces, yo voy a utilizar STATA y R, ¿ok? En términos de requerimiento de este curso, yo espero que ustedes tengan un conocimiento de econometría a nivel del libro de Hayachi. ¿Ok? Yo no sé, y ustedes me lo pueden comentar ahora, qué libro utilizaron en el curso anterior. Pero yo espero de que, por lo menos, hayan visto algo o un poquito de teoría sintótica. ¿De una teoría sintótica en Econometría 1? Sí, profe, en la última clase, sí. Ok, ya, muy poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sí necesito que sepan teoría sintótica porque la primera parte del curso va a estar muy enfocado en eso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que yo les voy a enviar unas notas de clases que yo tengo de teoría sintótica. ¿Bien? Y probablemente yo no voy a hacer las clases de cosas básicas de teoría sintótica. ¿Bien? Pero es casi obligatorio que lean esas notas. Es un capítulo de una nota de clases que tengo. ¿Bien? Así que eso es como ya la primera cosa que tienen que hacer. ¿Bien? No se preocupen que yo les voy a enviar ese material. En términos de software, como ya les dije, vamos a utilizar R y Stata. Bueno, R lo han utilizado R. Sí, profesor, utilizamos R. Ya. ¿Y Stata? Yo algunas veces, pero no mucho. Ya no me acuerdo mucho. Lo sé hace tiempo. Ya. ¿Bauricio? R si lo he usado y Stata poco, igual. Ok. Digo, pecho, ando con una alergia de primavera terrible. Ok, ya. Vamos a necesitar entonces trabajar un poquito de Stata. ¿Bien? Y R. En este curso creo que tenemos un ayudante que va a ser Pablo. Pablo Rodríguez. Entonces, lo ideal, bueno, ahí voy a visitarme con él. Bien, y vamos a tratar de que la ayudantía sea mixta. Bien, un poco teórica y un poco práctica. ¿Ok? Bien. En términos de notas, yo tengo, dirío este curso en tres notas. En primer lugar están las tareas, que valen un 30%. Por lo general, las tareas son cada tres semanas, cada dos semanas, dependiendo de cómo avancemos. Pero la idea clásica es, terminamos un tópico, ¿bien? Y después de ese tópico viene un set de preguntas, ya sea teórica o práctica. ¿Ok? Eso vale un 30%. Yo espero al menos tener unas cuatro o cinco tareas, y se elimina la peor nota de esas cuatro o cinco tareas. ¿Bien? La cantidad de tareas, obviamente, va a depender de cuánto avancemos. Va a haber también una prueba, un midterm, que vale el 30%. Esto también está en el sílabus, ya lo voy a mostrar en el sílabus. Y tenemos un examen final. Bien. El examen, o prueba, o última prueba, como querían llamarlo. Bien. Porque acá en Talca el examen es una cosa. Pero piensen que es la última prueba. ¿Bien? Entonces, ese es su 100% de nota. Tarea un 30%, primer parcial un 30%, y examen final un 40%. ¿Bien? En términos de prueba, bueno, como estamos en el sistema online, yo le enviaré la prueba mediante Educandus, y ustedes van a tener que, va a tener un tiempo determinado para hacerla. Y luego lo suben al sistema. ¿Bien? Las tareas también. No recibo tareas fuera de plazo. Eso es importante. Así que, traten de manejar bien su tiempo. ¿Y qué más? Creo que eso, con respecto a... En términos generales del curso. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No por el momento, profesor. Ya. Ok. Ok. En términos del sílabo, y de los, bueno, de los textos. Yo no tengo un texto base a este curso. ¿Ya? Yo, básicamente, voy montando el curso con diferentes libros y diferentes artículos. ¿Bien? Pero, lo libro que ustedes ven ahí, está el de Scott Long, que se llama Regretion Model for Categorical Limited Dependent Remos. Es un clásico. Es el libro, es para nivel medio, para quizá... Es un poco más aplicado, más que teórico. Así que está bastante bien. También está el libro para Stata. Ah, quizá vamos a leer también algunos libros de Madala. También queda un clásico en términos de modelos con variables limitadas o categóricas. Después ya vienen algunos libros que quizá ya hayan visto, por ejemplo, Henry Green, en el cambio de Trivedi, Ruth y Train. En Train, no sé si lo van a ocupar, va a depender, insisto, de cuánto van a ser. Pero, esos son los libros que vamos a utilizar. Obviamente, yo les voy a compartir estos libros luego. Todos estos libros. ¿Bien? En términos del sílabo. Bueno, he tratado de dividir las clases, bueno, las sesiones. Tenemos, creo que, 12 o 13 sesiones. Entonces, acá está, por ejemplo, la sesión 1. ¿Bien? En donde debiésemos ver, lo más probable es que obviamente no veamos todo, pero hoy deberíamos ver una pequeña introducción al estimador Máximo Livelihood. ¿Bien? Acá están las lecturas obligatorias que deben leer. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes ven acá WBB. Esto implica que tienen que leer la sección 3.1 y 3.4 de Winkleman. En Bows. ¿Bien? Debo seguir, chicos, voy a cerrar mi correo porque me está llegando mucha notificación. Ya. Y también hay algunas lecturas sugeridas, entre comillas. Por ejemplo, estas notas de teoría sintótica, yo, más que sugerírselas, espero que lo lean. ¿Ya? Para que no se pierdan tanto cuando veamos teoría sintótica. Y también, por lo general, van a estar acá más o menos cuando deberán entregar las tareas. ¿Bien? Esto puede ir variando, cambiando, insisto. Por lo general, siempre me falta tiempo y estas clases o sesiones se van corriendo. Pero ustedes tienen que ir más o menos mirando en qué tópico estamos. Y ustedes mismos, ¿cierto? Ver cuál es la lectura indicada. ¿Ya? Términos muy generales. Fíjense que el curso lo he dividido, creo que es como cinco unidades. Términos vamos a ver una introducción, entre comillas, de maximum livelihood. Maximum livelihood estimator. Es un estimador clásico dentro de la cronometría. Y es básicamente el estimador que vamos a utilizar en este curso. ¿Bien? Y un poquito de GMB quizás por ahí, pero muy someramente. Pero sí o sí, este curso va a estar lleno de estimadores en maximum livelihood. Por lo tanto, vamos a comenzar viendo sus propiedades, qué es lo que hace, para qué sirve, cuáles son las propiedades finitas, sintóticas, cuál es la forma de optimizar este estimador. ¿Bien? Luego, cuando terminemos de ver maximum livelihood, lo que vamos a ver es ya modelos. Entonces, vamos a comenzar con los modelos más clásicos. Vamos a comenzar con los modelos binarios. Binarios porque el área dependiente es una área dicotómica que toma el valor 1 o 0. ¿Ok? Y dentro de los modelos binarios vamos a ver su modelo. Entonces, vamos a empezar con modelos Probit Logic clásico. Luego vamos a ver modelos con heteroseasticidad. La pregunta es, bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos heteroseasticidad en modelos no lineales como el modelo binario? Y después vamos a ver un poquito de variable instrumentales dentro del contexto de modelos binarios. ¿Ok? Luego, déjenme... ¿No corre? Ya. Acá. Ya. Luego lo que vamos a ver es modelos ordenados. ¿Bien? Es decir, vamos a ver modelos donde la variable dependiente es categórica. Pero, el número, ¿bien? Sí implica a un grado de fuerza de la respuesta. El típico ejemplo de cuando se ocupan estas variables es cuando tenemos preguntas con escala de Likert. Entonces, supongamos que le pregunto a usted ¿Qué tan feliz está con su vida de 1 a 7? Donde 1 es completamente infeliz y 7 es completamente feliz. ¿Bien? Es una variable categórica. ¿Bien? Porque tiene valores categóricos. No es una variable continua. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero, el 7 sí implica mayor fuerza que el 1. ¿Ok? Entonces, es una variable categórica, pero ordenada. Y, nuevamente, vamos a ver, básicamente, la misma idea que en el caso de los menos binarios. Es decir, modelos ordenados con heterosegasticidad, modelos ordenados generalizables, con heterogeneidad individual, y también con endogeneidad. También vamos a tocar un poquito ahí, variable instrumental. Quizá ya al final del curso vamos a ver también modelos multinomiales. Es decir, en este caso... En este caso, lo que vamos a ver son modelos donde la variable sigue siendo categórica, pero ya el orden, en el fondo, no tiene ningún sentido. Es decir, por ejemplo, si tenemos una pregunta a un individuo que es la siguiente, por ejemplo, ¿Usted qué tipo de... No sé, de auto le gusta? ¿Bien? Y le damos tres opciones. ¿Le gustaron Nissan? No sé, un Ford o un Hyundai. Entonces, fíjense que tiene una variable categórica, uno, dos, tres. ¿Bien? Y el individuo puede elegir solamente una. Pero ahí el orden o la magnitud del número no implica nada. Por eso se llama modelos multinomiales. ¿Bien? Y ojalá, espero, poder ver un poquito de modelos censurados. Pero no es nada seguro. ¿Bien? Bien, chicos, pregunta con respecto a esto. ¿Preguntas, dudas, consultas? No, profesor. Más que nada, la fecha de las pruebas. Si es que las tiene así. Ah, exacto. Muy bien, sí. Ya. Déjenme ver si están por acá las pruebas. Bueno, la última prueba es la última clase. ¿Ya? Y déjenme ver si aparece por acá la prueba. No, no aparece acá la prueba. Pero la primera prueba, por lo general, es cuando terminamos la unidad de modelos binarios. ¿Ya? Es decir, una vez que terminemos de ver máximo la de Lisboa y terminemos de ver modelos binarios, terminemos esta unidad y la próxima clase va a ser la primera prueba. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muchas gracias. Ya. ¿Más dudas, preguntas, consultas? Bien, entonces, sí. Esto es solamente remarcar de que, bueno, materiales se los voy a tratar de mandar por correo. Luego, termina la clase, envíenme un correo que me indiquen que ustedes son estudiantes del curso de economía avanzada 2 para yo poder enviar los documentos. Voy a insistir con Yuli para ver si me habilita Educandus. Pero ustedes saben que eso se demora un poquito. Bien, así que voy a tratar de, por ahora, el programa de poros por correo electrónico. ¿Ya? Ok. Si no hay preguntas o dudas, podemos comenzar la clase. Profesor, ¿cuál es su correo? Mi correo se lo hace por acá por el chat, ¿ya? Ya. Ese es mi correo. ¿Bien? Ok, entonces, si no hay preguntas, vamos a comenzar la clase. En términos de la estructura, por lo general, trato que sea una hora, descanso y otra hora. ¿Bien? Descanso unos 15 minutos o algo así. A veces lo cumplo, a veces no. ¿Ya? Déjeme buscar mis slides. No sé que las había dejado abiertas, pero no. Ya. Bien, ¿ven la slide? Sí, ya. Ok, entonces, como les comentaba al principio, en este curso vamos a abandonar completamente el mundo lineal. Es decir, vamos a pasar de tener variables discretas, perdón, variables independientes que sean continuas, a tener variables que son discretas, ¿ok? Por lo tanto, la mayoría de los modelos que vamos a ver se estiman, por lo general, mediante máximo likelihood. O quizás han escuchado hablar de esto como máxima verosimilitud, ¿bien? Por lo general está con la traducción en español de este estimador. Máxima verosimilitud o máximo lineal estimator. Por lo tanto, la idea de la clase de hoy es, primero, tratar de introducir estimador, por si no lo conocen, qué es lo que hace, para qué sirve. Bien, de hecho, acá van a ver el outline de esta unidad. Obviamente no vamos a cansar de ver todo hoy. Pero, en términos muy generales, primero es tratar de motivar el uso del estimador máximo en la helicot. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la intuición que está detrás del estimador? Luego lo vamos a definir formalmente. Y luego ya vamos a comenzar con algunas propiedades de este estimador. Es decir, ¿cuál son los supuestos que están de este estimador? Vamos a ir desglosando quizás alguno de ellos. Y luego vamos a ver algunas propiedades asintóticas de este estimador. Entonces, recuerden que en teoría de los grandes números, o en teoría sintótica, nosotros, por lo general, tratamos de tener estimadores que cumplan con dos requisitos. En primer lugar, que sea consistente. Es decir, que si yo tengo un estimador teta gorrito, esto converja en probabilidad a el teta poblacional. Eso se llama consistencia, por lo que vienen sus clases de econometría. Y la otra propiedad es, bueno, ya esto es a medida que entiendan. Y la otra propiedad es la distribución asintótica de este estimador. Es decir, por lo general queremos demostrar que este personaje que está acá converge en distribución, por lo general, a una normal, con media cero y alguna matiz omega mayúscula, ¿cierto? De variantes acóreas. Entonces, vamos a tratar de investigar bajo qué condiciones este estimador máximo de Lagricule. En primer lugar, es consistente y en segundo lugar, bajo qué supuesto podemos utilizar la distribución normal como una aproximación real de la distribución de nuestro parámetro máximo de Lagricule. Luego que definamos eso, una vez que definamos cuáles son las propiedades asintóticas del estimador cuando n tiende al infinito, lo que vamos a hacer es decir, bueno, este es el estimador poblacional, este es mi omega, ¿bien? En la población, por eso tengo el subíndice cero, entre comillas, cada vez que ustedes vean un subíndice cero, por ahí, quiere decir que me estoy refiriendo a la población, ¿bien? Pero bueno, la pregunta acá es, bueno, una vez que descubrimos cómo es la variante de la equivalencia de este estimador, asintóticamente hablando, es, bueno, cómo yo ahora lo puedo estimar con los datos. Entonces, vamos a ver que existen varias formas de poder estimar esta matriz de valencia con el asintótico, ¿bien? Va a depender ahí de qué aproximación utilicen, ¿bien? Finalmente, esta unidad, que es netamente de máximo livelihood, vamos a hablar un poco de testeo, ¿bien? ¿Cuáles son los tests básicos que se utilizan dentro de un approach máximo livelihood? Lo que vamos a ver es que existe una trinidad de tests, es decir, hay tres tests que son clásicos dentro del máximo livelihood, que es básicamente Gliding Ratio Test, ¿bien? El Lagrange Multiplier Test, ¿bien? Y el World Test. Estos tres se parecen bastante, pero responden a preguntas distintas. Entonces, la idea es saber, bueno, cuál es la ventaja y desventaja de cada uno de estos tests dentro del contexto del máximo livelihood instrumento. ¿Bien? Ok. Recuerden, chicos, que si tienen duda o pregunta, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿bien? No tengo problemas con respecto a eso. Entonces, fíjense que en realidad esta primera unidad es máximo livelihood. Entonces, prefiero que conozcan bien el estimador para luego poder pasar a los modelos en sí, porque después les voy a decir, bueno, este modelo es máximo livelihood, entonces usted ya en su cabeza va a decir, ah, ok, ya entiendo por qué se equipó con máximo livelihood y entiendo cuáles son las propiedades de este estimador. Bien, en términos de lectura, estas notas o estas slides se basan bastante en el libro de Ruth, va a estar en su sílabo, el libro de Ruth, y esto se llama, bueno, esto es básicamente el libro de Ruth, capítulos 14 y 15 del libro de Ruth. Este libro es bastante técnico, por lo tanto, yo les recomiendo o les sugiero, dependiendo de cómo avancen, que quizás sea bueno antes de leer el capítulo 14 y 15 de Ruth, primero lean los capítulos 2 y 3 de Winkerman para toda esta unidad, ¿bien? Y BOSS, que son capítulos que tienen que ver con máximo livelihood, pero a un nivel más de máster o pregrado, ¿ya? entonces, le sugiero que los 2 y 3 de Winkerman primero se tienen problemas para poder leer capítulos 14 y 15 de Ruth. Y vamos también, bueno, tienen que ver obligatoriamente, el paper de BOSS, ¿bien? Del 82, fíjense que es un paper bastante clásico, pero creo que es bastante ilustrativo respecto a los tests que se pueden realizar bajo el contexto de máximo el aire, ¿bien? Esta es básicamente la última parte de 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 esta unidad, ¿ok? Bien, ¿pregunta hasta acá, chicos? No, ¿no? Ya. Ok, solamente creo que no lo mencioné, pero voy a dejar en claro esto ahí grabado en el video, es recuerden que los estudiantes de posgrado, perdón, de doctorado necesitan un 5 en este curso para aprobarlo, ¿bien? Y los chicos de máster se eligen con las normas básicas del 4, ¿bien? Bien, entonces, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? En primer lugar, de esta unidad completa, porque obviamente no me alcanzará a ver toda esta unidad, pero en primer lugar entender la lógica del estimador máximo el aire, ¿bien? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? ¿Cuál es lo supuesto que está? ¿Qué implica entre los supuestos? Derivar la teoría asintótica del estimador, eso yo creo que ya lo vamos a hacer en la próxima clase, que ya no creo que alcancemos a verlo, y derivar también asintóticamente, quizá, los tests, la unidad, que es el Lagrange Rage Test, el Lagrange Multiplier Test y el Word Test, ¿bien? Ese es básicamente el objetivo de esta unidad. Bien, entonces vamos a comenzar con una pequeña motivación del máximo de la luz, ¿bien? Entonces, asumamos, por ejemplo, de que yo hice una encuesta, ¿bien? Y le pregunté a mil personas en talca, ¿bien? ¿Cuál era su peso? ¿bien? En kilogramos. Entonces, tuve los datos y lo que observo es básicamente esta distribución de peso dentro de mi muestra. ¿bien? Entonces, lo que ustedes observan ahí es básicamente la frecuencia de un histograma bastante sencillo donde tengo los datos de peso de la gente que encuentre. Entonces, fíjense que el promedio aún está como en 70 kilos. ¿Ya? Hasta ahí, déjenme, ya. Ahora, la pregunta, una pregunta interesante que surge cuando tenemos unos datos como estos, es, bueno, ¿cómo puedo buscar una distribución que mejor se ajuste a estos datos? Entonces, piénselos de la siguiente manera. Estos datos que yo estoy viendo acá es una realización de un proceso generador de datos o un GDP. ¿bien? GDP básicamente es data generating data process. ¿Bien? Entonces, lo que estoy viendo acá es una muestra de un proceso generador de datos. Es decir, yo como estadístico, econometrista, etcétera, yo creo que algo, una función de probabilidad fue la que creo, ¿bien? genera básicamente estos datos en la población. ¿Bien? Entonces, la idea del maximum likelihood es súper sencilla. Dice, ok, voy a asumir cuál es la distribución que generó estos datos. fíjense primero lo importante, voy a asumir cuál es la distribución que genera estos datos, ¿bien? Y luego voy a ver cuáles son los parámetros de esa distribución que me generan estos datos. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Ok, entonces, en términos un poquito más simples, toda la idea del maximum likelihood es, como dice bien aquí el slide, es encontrar, ¿cierto? una manera óptima de ajustar una distribución a mi data. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la slide anterior, si yo les pregunto, si les pregunto a chicos, ¿qué distribución ustedes creen que generó estos datos? ¿Qué me podrían decir ustedes? Es como una campanilla, ¿sí? ¿Cómo se llama una campanilla? Normal. Ya, puede ser una distribución normal, o puede ser un hechicuadrado. Sí, 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 parece más. ¿Sí? ¿Usted cree que es un hechicuadrado? ¿Cómo un hechicuadrado? ¿O cuál es la característica de un hechicuadrado? ¿Qué es lo que se llama? 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 Le pregunto, chicos, ¿por qué no puedo ajustar esto con una distribución exponencial? ¿O por qué es poco probable que una distribución exponencial me haya generado estos datos? ¿Alguna idea? ¿No? Bien, chicos, tienen que repasar distribuciones. Bien, a esta altura ya debes saber las características de la distribución más conocida en economía. Bien, pero básicamente esa es la primera aproximación que le puedo dar al máximo largo. Es decir, yo observo unos datos y me pregunto, digo, bueno, ¿cuál es la mejor distribución primero que yo creo que se ajusta a los datos? Fíjense que hay por ahí un supuesto bastante fuerte. Yo tengo que asumir una distribución. ¿Ok? Ahora, en términos solamente de notación, para que no nos perdamos una notación, recuerden que una distribución o una función de densidad que es, bueno, usted la conoce como PDF o Probability Density Function. Bien. Por lo general la representamos de la siguiente manera. Bien. Nosotros decimos que una función de probabilidad es una función f minúscula ¿bien? y teta. ¿Cómo se lee eso? ¿Alguna idea? Esta distribución f ¿Cómo la interpreto? ¿Qué es una función de densidad una función de probabilidad? de su clase estadística 1 ¿Alguna idea? Mauricio, ¿Alguna idea? ¿Qué es una función de probabilidad? No, por eso no recuerdo ahorita. Bien. Chicos, en este curso sí va a haber harta matemática y harta estadística. Así que es bueno que repasen sus clases de estadística. Bien, una función de probabilidad es bastante sencilla. Dice, ok, dame los parámetros de tu distribución dame el teta teta que es un parámetro son los parámetros de una función y una vez que yo seteo estos parámetros digo, voy a asumir una distribución normal ese es mi f ¿bien? común y sigma cuadrado igual a 1 y 0,5 esos son los parámetros de la distribución. Entonces, si estoy viendo una normal los parámetros de una distribución normal son su media y su varianza que por lo general se representan como mu y sigma cuadrado. ¿Bien? Dame la distribución dame los parámetros y yo te voy a entregar cierto la probabilidad de que tú observes un determinado valor de i entonces y bueno, acá le decimos i yo sé que en algunos países latinoamericanos le dice y ok no sé Mauricio cómo le dirán en en Miguel Agua ¿le dicen y o y? Mauricio Diga pero ya lo voy a llamar i nomás ¿ya? Entonces esta función de densidad dado los parámetros me va a entregar un determinado valor ¿cierto? o una realización de mi variable regulatoria i ¿bien? que está indexado por i donde i va de 1 hasta n ¿bien? esto parece h pero es n en realidad ¿bien? entonces cuando ustedes vean un subíndice i dentro de una letra por lo que me estoy refiriendo a la iésima realización ¿bien? en este caso de de una población de una población ¿bien? otra cosa importante de recalcar es que por lo general vamos a asumir durante todo este curso que el la muestra es independiente ¿ya? es decir la iésima extracción de la población es completamente distinta ¿bien? independiente a otra realización ¿bien? ¿bien? bien entonces dado estos dos conceptos que ya los conozcan que es que lo que es una función de probabilidad ¿bien? y vamos a asumir independencia también la pregunta que surge dado el gráfico que les mostré es bueno ¿cuál es la mejor distribución que se ajusta a mis datos? ¿bien? entonces fíjense que acá yo les puse algunos ejemplos algunos ejemplos de algunas distribuciones tenemos la distribución normal tenemos la chi cuadrada tenemos una función exponencial y una función gata ¿bien? entonces acá les pregunto chicos dado que yo estoy observando esta esta distribución muestral ¿bien? esa distribución de mis datos ¿cuál de todas estas distribuciones ustedes creen que se ajusta mejor a estos datos? ¿y por qué? ¿Juan? profesor yo me quedo con la normal dado que al mirar el gráfico lo que más se parece en la campana es casi perfecta en cambio la chi cuadrada está como cargada al lado izquierdo entonces a mi parecer es mejor la normal y dado que también el promedio o la media que es mu está centrado justo en el medio ok muy bien Juan perdón Mauricio ¿usted qué cree? ¿cuál es la mejor? pienso que es la distribución normal ok ¿por alguna razón en particular o por las mismas razones que Juan? por razones similares ya efectivamente uno esperaría que la distribución normal dado lo que estoy observando ¿bien? es la mejor que se guste a estos datos ¿bien? pero tiene que ver más que nada por la característica de la distribución normal recuerda que la distribución normal en primer lugar ¿cierto? nosotros esperamos que si asume una distribución normal los datos estén más concentrados alrededor de la media ok entonces yo observo acá yo observo acá claro los datos están bastante concentrados alrededor de la media está por acá entonces sí están bastante concentrados alrededor de la media otra característica importante de la normal ¿bien? es que tiene que ser relativamente bueno la normal tiene que ser simétrica alrededor de la media ¿qué significa simétrica alrededor de la media? ¿quién me lo puede decir? ¿que repliegue en ambos lados lo mismo? ¿ya? o sea igual al lado derecho o algo así ¿ya? es decir el área ¿cierto? hacia el lado derecho izquierdo de la media es exactamente la misma ¿bien? eso básicamente quiere decir que es simétrica ¿bien? por lo tanto dado que la normal tiene esa característica estos datos fíjense que se ajusta bastante bien a una normal ¿bien? un dato concentrado en la media relativamente simétrica ¿bien? entonces nosotros pensamos que de estas cuatro distribuciones que les mostré la normal es la que mejor se ajusta a mis datos de peso ¿bien? ok entonces fíjense que ya hicimos el primer supuesto importante ya fijamos una distribución que yo creo que me generó los datos que yo estoy observando que en este caso es la distribución normal ¿bien? ok la pregunta del estimador máximo es la siguiente ¿qué parámetros teta ¿bien? es decir ¿qué parámetros de esta distribución teta son más probables que me generen los datos que yo estoy observando dos cosas importantes recuerden los parámetros de una normal es el valor esperado mu entonces el expected value ¿bien? en este caso de la distribución normal ¿bien? ah porque el valor esperado ¿bien? el normal es mu ¿bien? y el otro parámetro importante es su varianza estos son parámetros poblacionales ¿bien? entonces por un lado tenemos estos dos parámetros mu y sigma cuadrado tenemos la distribución normal entonces insisto ¿cuál es el mu y sigma cuadrado que ustedes creen que genera de una normal que me generan estos datos ¿bien? esa es la lógica del estimador máximo entonces insisto en la lógica y observo unos datos ¿bien? yo asumo la distribución que me generó esos datos en este caso creo que llegamos a un acuerdo de que la normal es la que mejor se ajusta entonces fijé la distribución asumí la distribución ahora mi pregunta es ¿cuál es el mu y cuál es el sigma cuadrado que yo creo que me generaron estos datos? ¿bien? es decir el máximo likelihood estimator ¿bien? M-L-I máximo likelihood estimator lo que va a hacer es buscar mu gordito ¿cierto? y sigma cuadrado gordito los estimadores que es más probable que me generen esos datos que yo estoy observando ¿ok? ahora fíjense que no necesito tampoco conocer el estimador en sí como yo era el estimador para más o menos saber cuál es el mejor estimador para mu si mu es el valor esperado de la normal en la población ¿cuál exceden ustedes que va a ser en este caso mi mu estimado? ¿cuál es el mejor estimador más o menos ¿bien? de mi de mi mu dado estos datos ¿alguna idea? ¿alguna idea? ¿el promedio profesor? ya muy bien ¿cierto? en este caso es bastante sencillo darse cuenta que en realidad el mejor estimador que tengo de mu es el promedio después esto se puede derivar y bien pero el mejor estimador que tengo es el promedio de mis datos en este caso es 70 entonces fíjense que ya al ojo sin hacer mucho cálculo puedo decir que estos datos fueron generados por una distribución normal ¿bien? y mi mejor estimador máximo likelihood de mu es 70 ¿bien? la varianza un poquito un poquito más compleja no tanto pero también se puede calcular bien entonces la idea del máximo likelihood o el principio del máximo likelihood insisto es bastante sencilla uno observamos los datos ¿ok? segundo elegimos una distribución que nosotros pensamos que generaron los datos ¿bien? tercero y lo importante encontrar los estimadores ¿bien? de los parámetros de esa distribución que yo elegí cualquiera que sea que hace más probable ¿bien? que hace más probable que la muestra provenga de esa distribución ¿bien? entonces fíjense que en el lado derecho nuevamente he ploteado mi distribución de mis datos de peso que son el histograma rojo ¿cierto? y fíjense que he seleccionado tres distribuciones normales ¿bien? tengo la distribución normal negra la azul y la verde las tres las tres distribuciones comparten algo en común que al parecer tienen similar varianza es decir el largo de sus colas son muy similares entre las tres ¿bien? por lo tanto si yo quisiera ajustar esa distribución a mis datos en términos de variabilidad es decir de cuánto se mueven los datos alrededor de la media fíjense que en realidad son bastante similares entonces lo que estoy tratando de decir es que cualquiera de estas tres distribuciones con sus respectivas varianzas se pueden ajustar a mis datos sin embargo el otro parámetro que es mu es muy distinto que las tres distribuciones obviamente yo solamente mirando esta distribución digo no esta distribución no se ajusta para mis datos ¿por qué? porque está subestimando mu ¿bien? la distribución normal verde está sobreestimando mu está estimando una variada una media que está muy alejada de la media real entonces el estimador máximo lo que va a hacer es decir ok esta distribución normal con este parámetro mu y este sigma cuadrado es son los parámetros que hacen más probable que tus datos de peso provengan de una normal ok bien chicos vamos a hacer un break cumplimos la hora vamos a hacer un break de 15 minutos bien entonces lo espero de vuelta déjenme pausa bien entonces fíjense que lo que hemos visto hasta ahora es básicamente la esencia del estimador máximo entonces insisto en lo mismo para que se quede en la cabeza o sea ¿qué es lo que hace el estimador máximo super sencillo observamos los datos bien tenemos una muestra de los datos digo ok ¿cuál es la mejor distribución que se ajusta a estos datos? asumo la distribución que generó mis datos y el estimador máximo lo que hace es buscar los parámetros de esta distribución bien es estimar los parámetros que obviamente no lo conocemos son desconocidos para nosotros que hacen más probable que los datos provengan de la distribución que yo estoy observando bien ese es todo el principio del estimador máximo antes de seguir con la clase alguna pregunta sobre lo que vimos en la primera parte por mi parte no estoy muchas gracias Juan bien entonces vamos a comenzar con un pequeño ejemplo para que sigamos entendiendo esta idea entonces ejemplo dice una muestra una muestra aleatoria bien de 100 trials bien se realizaron y 10 de estos 100 resultaron en éxito en éxito bien que puede inferir entonces acerca de el parámetro desconocido no lo sé no sé cuál es pero que es la probabilidad de éxito bien entonces fíjense que estoy observando los datos qué datos son son estos 100 trials que hice 1 2 3 4 5 6 son 100 trials y de estos 100 bien sumamos que 10 sumamos que tengo 10 datos de estos 10 datos fíjense que de estos 10 datos perdón 100 datos 10 resultaron en éxito bien entonces lo primero que tengo que asumir para poder encontrar en lo que estoy interesado es en el parámetro de esta distribución p tengo que asumir la distribución entonces en primer lugar qué distribución ustedes creen que generó estos datos una normal un h cuadrado una guasón qué distribución ¿alguna idea? ninguna idea bien la distribución que yo creo que generó estos datos es una binomial ok porque una binomial estoy entendiendo que sería binomial porque hay dos opciones ya ¿cuáles son las opciones? el éxito y el fracaso ¿no? muy bien exacto entonces en este caso la i que estoy observando o la x dependiendo de cómo queramos definir esta abreviatoria definimos la x bien es el número de éxito bien entonces como es una regla que toma dos valores el sitio fracaso la mejor distribución que pudo haber generado estos datos es una binomial bien ok entonces tenemos los datos tenemos la distribución y lo que estoy tratando de buscar como investigador es cuáles son los parámetros de esta distribución binomial que serán más probable estos datos que estoy observando en el caso de la binomial tiene un parámetro bien que es p la probabilidad entonces por si no lo recuerdan lo que usted observa acá es básicamente una distribución binomial bien entonces fíjense que tengo una función una pdf una probability density function bien que me entrega mis datos y en este caso bueno y en mi bravedatoria y que depende de dos parámetros en este caso de n bien y p que es la probabilidad bien pero ya lo conozco porque mi n es 100 dice 100 ensayos 100 trials ok entonces lo que usted observa acá es la distribución binomial la distribución binomial entonces fíjense que es n combinatoria y ok esto es combinatoria solamente no me entran también me imagino que ya conocen esto por nuestra probabilidad de éxito de observar el éxito elevado a i 1 menos p elevado a n menos i ok entonces fíjense que con los datos que yo observo que es un n igual a 100 100 trials bien y estos 100 bien 10 resultados en éxito entonces en este caso mi bravedatoria es el número de éxito bien mi i es igual a 100 perdón a 10 entonces replasto valores solamente en mi pdf y lo que me queda fíjense que bueno acá ya un poco en una slide más adelante le voy a explicar por qué lo llamo esto l de lagglyhood bien recuerden que lagglyhood en español es probabilidad entonces mi lagglyhood o probabilidad que depende del parámetro p que desconozco bien es igual a lo que usted observa acá bien solamente haciendo el reemplazo de los valores del ejemplo lo importante acá es que esta función l que depende de p me entrega cierto los valores más probables bien de que esto ocurra que sea cierto de los datos que estoy observando para diferentes valores del parámetro desconocido p ok es decir yo quisiera ahora hacer un plot de esto es decir voy a para diferentes valores de p de la probabilidad voy a graficar mi lagglyhood lo que vamos a obtener es básicamente algo como lo siguiente algo como esto entonces en el eje y tenemos el lagglyhood la probabilidad de que mis datos provengan efectivamente de una binomial ok para diferentes valores de p que es la probabilidad de éxito obviamente la probabilidad de éxito va entre 0 y 1 pero fíjense que para valores de bajo de 0.1 la probabilidad de que mis datos provengan efectivamente de esta distribución con ese parámetro bastante baja y esto se maximiza cuando p es igual a 0.1 entonces en el fondo lo que estoy observando es que es altamente probable que el parámetro que producen los datos que estoy observando asumiendo una distribución binomial es 0.1 entonces bajo la lógica del estimador máximo likelihood el estimador máximo likelihood es 0.1 bien en donde se maximiza acá fíjense se maximiza la probabilidad de que mis datos provengan de esa distribución ok entonces fíjense que la lógica del máximo likelihood esto complementado con lo que dijimos en el primer bloque es bastante sencillo bien eso es todo lo que hace el estimador máximo máximo largo pero el problema insisto es que fíjense que cada vez tuve que yo asumir la distribución bien es decir como vamos a ver uno de los supuestos claves del estimador máximo es que yo sé la distribución que me generó los datos que estoy observando es un paradigma completamente distinto por ejemplo al estimador GMM ok quizás esto lo vieron en su clase de economía 1 GMM o Generalize cierto method of moment bien porque es distinto porque recuerden que el GMM bien o el método de momento que es un poquito un modelo más sencillo en vez de asumir la distribución bien asume momentos de la distribución es decir asume bien cuál es el primer momento bien cuál es el segundo momento o el tercer momento etc entonces fíjense que el GMM método de momento es un poquito más conservador que el máximo laico en el sentido de que solamente yo defino cuáles son los momentos pero no tengo que asumir la distribución bien pero qué es lo que gano con el máximo laico porque quizás te estás pensando bueno entonces por qué hago máximo laico por qué voy a asumir una distribución me puedo equivocar a la hora de asumir la distribución es que si de verdad la distribución que estoy eligiendo es la verdadera distribución poblacional que me genera los datos el estimador máximo es por sobre todo estimador es posible el más eficiente que significa que sea más eficiente significa que si uso el estimador máximo voy a tener un error estándar mucho más pequeñito que en términos prácticos significa que voy a tener más estrellitas en mi estimador en mi tablita de regresión pero claro esa eficiencia en el fondo hay un tradeoff entre eficiencia y consistencia si me equivoco en la distribución como vamos a ver más adelante esto implica ergo que mi estimador va a ser inconsistente entonces es por eso que siempre está este tradeoff entre bueno a lo mejor lo estimo por GMM por método de un momento o lo estimo por Máximo Light bien ok entonces dado que ya conocemos y espero que ya haya quedado la lógica del estimador Máximo Light que es lo que hace vamos a empezar a definirlo formalmente bien entonces lo primero que vamos a hacer es definir la función de verosimilitud en español o del Lightlyhood Function bien entonces la función verosimilitud o Lightlyhood Function por lo general la vamos a denotar con L mayúscula entonces cada vez que yo escriba L en realidad me estoy refiriendo a la función Lightlyhood bien ok entonces fíjense que la función Lightlyhood depende depende de los parámetros theta y esto básicamente y condicionado en x llámenlos datos estos son mis datos data yo observo simultáneamente en un modelo de regresión y y las x mi dependiente y mis controles bien o mi variable explicativa bien pero fíjense que el razonamiento y la forma de escribir el orden de el argumento tiene un sentido y el sentido es el siguiente dice la función Lightlyhood dice dame tus datos entregame tus datos bien y yo te voy a decir cuáles son los parámetros de la distribución que hacen más probable los datos que tú estás observando ok y quiero que lo noten bien eso porque cuando por ejemplo nosotros escribimos la pdf o la función de probabilidad fíjense que se escribe relativamente igual bien pero fíjense que el orden cambia la función de probabilidad es otra cosa me dice dame los parámetros de la distribución y yo te digo bien cuáles van a ser esos datos voy a hacer esto un poquito más sencillo voy a compartir mi r para ver si se entiende esta idea dame un segundito ya bien ¿ven mi r? o mi r estudio en realidad ¿lo ven? ya ok entonces fíjense en la lógica que voy a hacer me imagino que ya quizás han visto cómo generar el número aleatorio en error ¿ya? una forma de generar un número aleatorio en error de una distribución normal es con la función r norm ¿ya? entonces fíjense que voy a generar mi en este caso mi i disculpen que voy a generar una i una variable i voy a generar mis datos voy a utilizar la función r norm voy a voy a crear 100 datos ¿bien? con una media de la población voy a asumir que los parámetros fíjense que voy a asumir los parámetros es decir se me pierde acá está voy a asumir que los parámetros de esta distribución normal es decir mi mu y mi sigma cuadrado van a ser no sé 2 y varianza 16 ¿ya? entonces voy a generar mis datos voy a decir voy a generar datos i con mu igual a 2 y varianza igual a 16 pero en este caso en el otro tengo que poner la división estándar 4 ¿bien? entonces fíjense que acá estoy generando mis datos y en su lado derecho en su pantalla van a ver la distribución de los datos que yo generé ¿ok? entonces fíjense que esta es la idea de la PDF ¿cierto? es decir entrégame los parámetros poblacionales mu y sigma en el caso de la normal y yo te voy a entregar los datos ¿bien? pero el likelihood ¿bien? es al revés ¿bien? no sé voy a cambiar la pregunta ahora les digo observe los datos que están ahí en el histograma de primer lugar ¿qué distribución ustedes creen que generó esos datos? como ustedes ya vieron yo los generé por una normal entonces ya la normal es la mejor distribución que se ajusta a esos datos ahora ¿cuáles son el mu ¿bien? el mu gorrito y sigma cuadrado gorrito que mejor se ajusta a estos datos ¿cuál va a ser su respuesta? ¿cuál va a ser su respuesta? ¿cuál va a ser su respuesta? ¿cuál es su respuesta a esto? ¿cuál es el mu y el sigma cuadrado? ¿bien? estimados que mejor se ajustan a los datos que ustedes observan ahí nadie ¿nadie? ¿ninguna idea? ¿el promedio y la varianza? ¿y cuál es el promedio y cuál es esa varianza? sería 2 y 16 exacto ustedes ya saben cuáles son los mejores parámetros que se ajustan a esos datos porque yo los generé yo generé estos datos por lo tanto necesito estimar los parámetros pero piense que usted los datos que observa usted nunca va a saber efectivamente cómo se generaron por eso el lag le dice entrégame los datos es decir dame tu histograma que me están mostrando ahí indícame la distribución y yo te voy a estimar el mu y el sigma cuadrado que mejor se ajustan esos datos ¿bien? bien es por eso que la forma de escribir esto tiene importancia insisto el razonamiento del lag el juez dame tus datos y tuve los parámetros ¿bien? ahora esa función likelihood fíjense que además es el likelihood de toda la muestra ¿bien? esto es toda la muestra ¿bien? pero obviamente nuestra muestra está construida de datos individuales entonces ¿cómo llego de la función lag de toda la muestra? a través de los lag individuales multiplicando fíjense que voy a multiplicar los lag individuales fíjense que por eso acá no tenemos vector ni tenemos una matriz tenemos una constante perdón un escalar con subíndice y ¿bien? y un vector x subíndice y eso implica que lo que está acá es básicamente el lag para cada dato de mi muestra ya sea individuo o gar firma lo que tengan sus datos ¿bien? y voy a multiplicar estos lag individuales ¿para qué? para poder llegar al lag completo de la población ¿bien? ok pero ¿cómo llego a eso? bien esto es básicamente lo mismo que multiplicar las probabilidades las pdf para cada individuo ¿bien? entonces fíjense que la probabilidad de un hecho ¿bien? de que ocurra algo y algo y algo y algo por ejemplo si le pongo la probabilidad de A A y B ¿cómo escribo eso? ¿cómo probabilidad de B porque lo suma? por la probabilidad de B ¿no? ¿seguros? por lo que recuerdo sí porque el I multiplicaba y el O sumaba exacto muy bien entonces I es intersección en el fondo ¿cierto? la B intersección B ¿ya? entonces fíjense que si quiero obtener la probabilidad de que los datos de cada individuo ¿bien? provengan de una determinada distribución tengo que multiplicar la probabilidad individual siempre y cuando esto es importante sea independiente es decir yo ocupo esta fórmula siempre y cuando esto sea independiente ¿bien? es importante esto de la independencia como lo va a ver más de la ¿ok? entonces eso es todo lo que tenemos que saber en función de la notación del live ¿bien? entonces fíjense que es dame los datos yo te entrego los parámetros para toda la muestra ese es L que ustedes ven acá ¿ok? pero cuando lo escriba con su índice i se refiere al live de la i-ésima observación ¿ok? acá lo importante chicos es que cada vez que yo pueda escribir esto cada vez que yo pueda encontrar una función live para toda mi muestra yo puedo estimar parámetros vía máximo live ¿bien? eso está la idea ¿hasta acá alguna pregunta chicos? bien ok entonces ya conocemos la función del live pero en realidad lo que hacemos en econometría tanto espírita y teórica en vez de trabajar con el live en sí nosotros vamos a trabajar con el lock live ¿bien? ¿por qué? por diferentes motivos pero primero definamos la función log live no es otra cosa que aplicar el logaritmo a la función anterior ¿bien? entonces fíjense que el log live no es otra cosa que aplicar el logaritmo a la función log live para toda la muestra por lo tanto esto implica aplicar el logaritmo ¿cierto? a la función de probabilidad para toda la muestra que en el fondo es la multiplicación de la probabilidad individual el logaritmo de un producto es igual a la suma del logaritmo entonces fíjense que pasamos de tener un logaritmo de un producto a la sumatoria ¿bien? de los logaritmos de cada una de las probabilidades individuales ¿bien? entonces fíjense que en el fondo lo que hicimos fue intercambiar estos dos operadores utilizar el logaritmo eliminamos el producto y lo convertimos en suma ¿bien? entonces la pregunta que quizá nace ¿por qué? ¿cuál es la gracia de esto? tiene diferentes motivos en primer lugar es mucho más fácil matemáticamente hablando derivar las propiedades de una sumatoria de cosas que de un producto de cosas otra forma de decirlo la tratabilidad de productos de brega relatoria ¿bien? es más difícil que el tratamiento de suma de brega relatoria o sea por una parte teórica y matemática es mucho más conveniente trabajar con el logaritmo del lag ¿bien? o log lag de function ¿bien? por otra parte tiene que ver con una cuestión más computacional por ejemplo si estoy multiplicando probabilidades muy pequeñas ¿bien? va a resultar en problemas mucho más pequeñas es decir si tengo que la probabilidad de que un individuo esté con sobrepeso sea 0.001 el otro individuo es de 0.0000005 por 0.00 ese individuo no sé 8 fíjense que son probabilidades muy pequeñitas si hago esas multiplicaciones de probabilidades muy pequeñas lo que va a ocurrir en el computador es que el computador no va a ser capaz de utilizar probabilidades tan tan pequeñas de hecho cada computador tiene una cierta cantidad de decimales que puede manejar sin error cuando estos decimales se pasan con un cierto número el computador lo que va a hacer es que va a empezar a redondear estos números al redondear tenemos un error es un problema de overflow del computador que se llama por lo tanto en vez de multiplicar y que me quede probabilidades más pequeñas y lo que resulta es que el computador no lo puede manejar es mejor sumar probabilidades pequeñas ¿bien? otra cosa importante como vamos a ver básicamente lo que hace es un problema de optimización ¿bien? fíjense que el procesamiento es súper simple es ok datos la menos datos la menos distribución y yo lo que voy a hacer como estimador máximo en la delijo es optimizar buscar el parámetro que hace más probable los datos que usted está observando ¿bien? y es un problema de optimización una condición de primer orden etcétera por lo tanto como es un problema de optimización y dado de que el logaritmo es una función monotónicamente creciente el óptimo no va a cambiar ¿bien? esto un poco imagino que lo vieron en sus clases de microeconomía si yo tengo una función capdagla y le aplico el logaritmo las demandas marcionarias tienen que ser las mismas ¿bien? que si los otros problemas sin aplicar el logaritmo ¿bien? ¿por qué? porque los óptimos no van a cambiar porque aplique una transformación monotónica creciente en este caso es el logaritmo ¿ok? entonces no me cambia nada el problema de hecho me lo simplifica bastante más el utilizar el logline por ende todas las problemas de acá adelante los vamos a resolver utilizando el logaritmo de la función de máxima verosimilidad pregunta hasta acá bien vamos a un ejemplo vamos a seguir con la distribución binomial entonces el ejemplo dice sea ¿bien? esta regla en corchete recuerden que la regla en corchete significa que es una regla aleatoria ¿bien? entonces tenemos una regla aleatoria y básicamente es una muestra aleatoria ¿bien? que proviene de una distribución binomial con parámetros N y P ¿bien? donde N bueno se conoce porque por lo general yo sé en la muestra cuánta gente por ejemplo es obesa cuánta gente en realidad un total tiene cáncer cuánta gente entonces el N por lo general lo conozco ¿ya? pero el parámetro que por lo general no conozco es P en la probabilidad de que ocurra o que una persona tenga una determinada condición de salud ¿ya? entonces la función likelihood para cada individuo ¿bien? va a ser básicamente la PDF de la distribución binomial entonces fíjense acá el likelihood individual ¿bien? es básicamente la distribución binomial para ese individuo ¿ok? y dado que estoy asumiendo de que los datos son I y D son independientes idénticamente distribuidos ¿bien? es decir todos los individuos ponganlo de esta forma asumimos que mi variable acá es el número de gente con no sé obesas ¿ya? tengo una muestra y de mil personas no sé y veinte o cincuenta lo que usted quiera n igual a cincuenta son obesos ¿ya? entonces es una variable dicotómica uno y cero ¿es obeso? no es obeso ¿ya? entonces yo voy a asumir que el hecho de que una persona sea obesa o no obesa la genera una distribución Bernoulli ¿ya? entonces para mí por ejemplo si considero los que estamos acá en esta clase los que somos cuatro la probabilidad que yo sea obeso ¿ya? es decir que yo sea o no sea obeso viene determinada por una distribución Bernoulli ¿bien? y cuya probabilidad de que yo sea obesa no la conozco ¿bien? y voy a asumir que para todos ustedes los cuatros tenemos la misma distribución por eso es idénticamente distribuido ¿bien? independiente el que yo sea obeso no implica que Mauricio Malespin sea obeso ni que Juan ni que Sebastián sea obeso ¿bien? por lo tanto voy a asumir que hay independencia entre nosotros los outcomes de nosotros no son tan relacionados no dependen de lo que pasa en el trabajo con nosotros dada independencia entonces yo puedo encontrar la función LockLighthood la función Lighthood ¿bien? la función Lighthood para todas las muestras y para los cuatro de nosotros multiplicando las probabilidades individuales ¿bien? por eso es importante el supuesto de independencia ¿ok? que en nuestro caso va a ser la multiplicación de nuestras distribuciones Bernoulli para cada uno entonces fíjense que aquí ya tengo la función Lighthood esta función Lighthood insisto me va a decir ¿bien? ¿cuál es el parámetro P de probabilidad de ser obeso que hace más probable que una cierta cantidad de nosotros sea obeso ¿ok? pero en realidad como les dije en vez de trabajar con la función Lighthood vamos a trabajar con la función LockLighthood ¿ya? entonces fíjense que lo que vamos a hacer en el fondo es aplicar el logaritmo a la función anterior entonces si le aplicamos el logaritmo a la función Lighthood para los cuatro de nosotros para toda la muestra básicamente el logaritmo del producto de nuestras probabilidades individuales ¿ya? las probabilidades individuales la probabilidad para los cuatro de nosotros es una distribución Bernoulli ¿ok? que está ahí ¿bien? bueno ahora vamos a aplicar el logaritmo entonces fíjense que el producto de esto lo puedo escribir como P sumatoria a I ¿ya? es decir por si no lo notan fíjense que esto por decir algo no es otra cosa que si tengo N igual a cuatro es el P elevado a I1 P elevado a I2 P elevado a I3 etcétera ¿cierto? somos cuatro entonces P elevado a cuatro ¿ya? entonces básicamente esto es P I1 más I2 más I3 más I4 ¿bien? entonces P sumatoria ¿bien? P elevado a sumatoria de outcome individual entonces en el fondo me deshice del producto por otra parte lo mismo ocurre acá solamente hay que tener cuidado ¿cierto? porque acá la sumatoria de 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 I ¿bien? esto es la sumatoria de N menos la sumatoria de I ¿ya? la sumatoria de la constante es N veces la constante entonces tengo N por N y me queda N al cuadrado ¿ya? y la combinatoria la dejé a un ladito porque obviamente hay un poquito más compleja la cosa ¿bien? entonces aplicamos el logaritmo a estos tres elementos entonces fíjense que aplicamos el logaritmo al primero de ellos por ejemplo esto que está acá logaritmo de esto recuerden que el logaritmo de un producto es igual a ¿qué cosa? a la suma a la suma ¿cierto? logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B entonces básicamente es lo que hicimos acá abajo entonces tenemos el logaritmo de esto más el logaritmo de esto ¿ok? más el logaritmo de esta parte de acá obviamente propiedades del logaritmo el logaritmo de un exponencial es igual al exponente multiplicando el logaritmo ¿bien? entonces lo que ustedes tienen ahí fíjense que es algo mucho más tratable matemáticamente que lo que teníamos anteriormente ¿por qué? porque ya tengo logaritmo y tengo sumatorias y no tengo producto y eso que está ahí dado el ejemplo que les di que un poco tonto porque no lo pensé bien pero sería básicamente la ¿cierto? el likelihood para el hecho de que una cierta cantidad de nosotros sea obeso entonces por ejemplo si en realidad tres de nosotros somos obesos estamos buscando la probabilidad de el parámetro desconocido que hace más probable que tres de nosotros de los cuatro sean obesos ¿ya? eso es todo ¿pregunta hasta acá? ¿no? bien vamos a hacer otro ejercicio que ahora tiene que ir un poquito más con regresión este ejemplo anterior es un ejemplo que no hay regresión no estoy explicando nada o sea no estoy diciendo y depende de x1 x2 entonces vamos a hacer algo un poquito más relacionado con econometría se me perdió ahí está esta cosa está por acá ya ¿ves mi pizarra blanca? sí profe ya esto quiero que desaparezca no quiero eso no quiero eso no quiero esto ya ok un poquito bravo entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo un poco más eh econométrico ¿ya? entonces vamos asumir lo siguiente considere bien que tengo una muestra de variable aleatoria ya ojo que acá no puedo hacer negra entonces no puedo identificar un vector de lo que no es un vector entonces por ahora suma que esto es un vector de cuánto de k por 1 entonces tengo k variables independiente y tengo una variable independiente i ¿ya? vamos a considerar que es i y d independiente identicamente distribuido estos datos ¿bien? y además voy a considerar de que el proceso generador de datos es como yo creo que se generan los datos que estoy observando es de la siguiente manera que es la típica regresión lineal que ustedes ya conocen de sus clases de econometría ¿bien? entonces solamente hay que calcar que esto es k por 1 ¿bien? y esto va a ser 1 por k entonces esto es escalar ¿bien? para mi datos que van de 1 a ¿ok? entonces perfectamente hasta ahí hasta ahí esto yo lo puedo estimar ¿cierto? fácilmente por mínimo cuadro ordinario ¿cierto? por OLS que lo que hacemos en el OLS vamos a minimizar ¿cierto? la sumatoria de 1 a esta n de los residuos ¿bien? al cuadrado ¿bien? en este caso como tiene error porque en vez de hablar de los residuos puse el error ahora sí son residuos le puse el gorrito ¿ya? eso es lo que hace el OLS minimiza ¿cierto? los errores al cuadrado sin embargo para poder estimar los parámetros perfectamente yo puedo utilizar la lógica del máximo likelihood ¿bien? entonces bajo el contexto del máximo likelihood ¿bien? ML recuerden que cada vez que escriba ML estoy refiriendo al máximo likelihood entonces fíjense que bajo el contexto del máximo likelihood estos parámetros beta los puedo estimar ¿ya? insisto recuerden cada vez que escriba cero subíndice cero estoy refiriendo parámetros de la población ¿ya? ok insisto en la lógica del máximo likelihood máximo likelihood dice dame los datos ok acá están los datos son IID resumiendo que son IID ok ya metí los datos ahora dame la distribución de tus datos hasta ahora no he asumido nada la distribución entonces aquí es donde empieza ya a operar la idea del máximo likelihood fíjense que para explicar esta lógica lo que voy a asumir entonces es que mi error mi epsilon condicionado en X dado X va a seguir una distribución normal con media cero y voy a dar esa sigma cuadrado ok entonces fíjense que bajo este contexto ya por la lógica del máximo yo puedo estimar los parámetros porque tengo los datos asumir la distribución bien en este caso de mi error pero si asumo la distribución de mi error inmediatamente estoy asumiendo la distribución de mi dinero independiente ok entonces ya ya puedo estimar esto mediante máximo likelihood entonces que tengo que hacer ahora encontrar la función log likelihood perfectamente recuerden puedo encontrar la función likelihood pero vamos a trabajar con el log entonces la primera idea es encontrar la función likelihood es decir para toda la muestra bien ok entonces para hacer esto primero tengo que saber cuál es la pdf bien de epsilon entonces la pdf de epsilon bastante sencilla ¿por qué? porque estoy asumiendo que es una distribución normal ok entonces recuerden que la distribución normal ok en este caso como es una normal con media cero la pdf sería 1 cierto sobre raíz de 2 pi por sigma cuadrado entre comillas la distribución normal de memoria chicos espero ustedes que la distribución normal cuando le digan cuál es la distribución normal ustedes las tienen evidentemente en su cuaderno de memoria ya al menos la normal ok menos ¿qué cosa? menos algo dividido por sigma cuadrado ya por menos epsilon al cuadrado ahí no va el mu porque esto es uno que es cero ya pero ahí tengo la distribución de epsilon ok esa es la pdf de epsilon pero yo no estoy observando epsilon yo en mis datos no observo epsilon yo observo i y observo x y de hecho quiero la probabilidad de los datos que estoy observando bien no de epsilon pero como asumir la distribución de epsilon inmediatamente sé cuál la distribución de i ¿por qué? porque i es igual a x y transpuesta por beta más epsilon i bien entonces en primer lugar esto está acá este personaje que desconozco se distribuye normal esto que está acá es una constante porque es poblacional ok por lo tanto ¿cómo se distribuye i? ¿cómo se distribuye i? no tienen ninguna idea chicos una normal más una distribución normal una que se distribuye normal más otra que se distribuye normal ¿cómo se distribuye el resultado de esa suma de normales? normal normal menos una normal ¿cómo se distribuye? normal una normal al cuadrado ¿cómo se distribuye? normal no chi cuadrado ok una normal sobre una normal ¿cómo se distribuye? ¿cómo se distribuye? cauchi ¿ok? chi cuadrado sobre chi cuadrado ¿cómo se distribuye? ¿cómo se distribuye? este tiene el nombre de un test que imagino que lo vieron en cronometría 1 chi cuadrado sobre chi cuadrado ¿cómo se distribuye? f normal sobre chi cuadrado t student ¿ok? esa cosa tienen que saberla a menos de eso yo asumo que ustedes saben si no lo saben tienen que repasar estadística y como repasar estadística vaya cualquier apéndice de cualquier libro de cronometría y hay un resumen de estadística por lo tanto dado que epsilon se distribuye normal y i o e i bien es una combinación lineal de normales en este caso una normal se distribuye normal entonces i ya se distribuye normal no necesito saber otra cosa asumiendo la distribución de epsilon inmediatamente asumir la distribución de i ahora me falta saber obviamente bien cuál es la varianza y esperanza de i porque ya sé que i se distribuye normal ahora con cuánta media y con cuánta varianza no sé pero es fácil deducirlo cuál es la esperanza de i dado x cuando cuál es su valor esperado el promedio cuál es el promedio la esperanza de i dado x es igual a la esperanza de i que es i es todo esto que está acá arriba es x y transpuesta beta sub cero más epsilon y condicionado en x y por linealidad del operador esperanza puedo descomponer esto en x y transpuesta beta cero condicionado en x y más la esperanza de epsilon condicionado en x y esta esperanza está condicionada en x y por lo tanto al condicionar en x y y tengo x y acá que es una que es aleatoria también ok actúa como una constante por lo tanto me queda x y tan puesta beta ¿cuánta es la esperanza de epsilon dado x cero cero ¿por qué? por exogenidad estricta si no tendría correlación entre epsilon y x y por lo tanto mi estimador sería acelgado la seconometría uno bien entonces la esperanza de y dado x es x beta y nada más que eso ¿cuál es la varianza de y ahora? la varianza de y es lo mismo que la varianza de lo mismo que tengo arriba condicionado en x ¿qué hago ahora? ¿cómo sigo con ese problema? ¿cómo sigo podemos sacar la esperanza hay una que hay que multiplicarla por la transpuesta la esperanza normal por la transpuesta la varianza de a más b es igual a qué cosa es igual a la varianza de a más la varianza de b me falta algo más me falta algo más en esta fórmula más dos veces la varianza de a y b esto que está acá es la varianza de una sumatoria por lo tanto aplico esa fórmula varianza entonces de x transpuesta beta condicionado en x y más la varianza de epsilon condicionado en x y más dos veces la covarianza entre x beta y epsilon ¿cuánto es esto? ¿cuánto es eso? ¿cuánto es eso? ¿cuánto es eso? ¿qué es lo que usted tiene ahí? tiene x transpuesta beta cero poblacional es un escalar de uno por uno ¿cuánto es la varianza? es una constante exacto ¿la varianza es una constante? cero muy bien cero más ¿cuál es la varianza de epsilon condicionado en x? sigma cuadrado muy bien asumimos que era sigma cuadrado ¿cierto? de hecho asumimos que era normal media cero ¿cierto? varianza de uno cuadrado ¿cuál es la covarianza entre x y epsilon? ¿cuál es la covarianza entre algo que es constante y una aleatoria? dijimos que x beta x compuesta beta es una constante esto es cero chicos en primer lugar tienes que hacer cuenta de que estoy siempre sumiendo exogenidad no tengo endogenidad en mi modelo si tengo endogenidad es imposible que cuando mueva el error mueva la x si muevo el error y se mueve la x quiere decir que tengo problema de endogenidad en este momento no estoy tratando con nada que tenga que ver con endogenidad esto es un modelo que se comporta bien por lo tanto la gobería es cero además una constante etc entonces en vez de estas cosas chicos tienen que saberla esa gobería es cero por lo tanto fíjense que estoy diciendo que y se distribuye normal con media igual a x tan puesta beta cero y varianza sigma cuadrado y todo esto nació solamente porque asumí que el error se estuviera normal entonces ahora como prosigo ya tengo la distribución de probabilidad de mi y dado x por lo tanto yo lo que tengo es esto tengo la función de probabilidad de mi dado x que depende de algunos parámetros poblacionales y esto es una normal por lo tanto es uno sobre raíz de 2pi sigma cuadrado por la exponencial cierto de menos acá voy a tener mi y menos su promedio menos su mu en este caso x beta cero al cuadrado partido por 2 sigma cuadrado ahí está mi función de probabilidad para cada individuo en mi muestra de qué cosa de y dado x por lo tanto ahora lo que tengo que hacer es encontrar la distribución conjunta bien no me interesa la probabilidad de cada individuo me interesa la probabilidad de todos los individuos en mi muestra pero como estoy asumiendo que mi muestra es y y d todos mis individuos se distribuyen en normal y como son independientes la probabilidad de todas las muestras la puedo encontrar como el producto de las probabilidades individuales por lo tanto la pdf la probabilidad de la 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 conjunta join bien es por lo tanto el producto de las pruebas para cada individuos y esta distribución ya la conozco que es esto que está acá en esa distribución que yo creo que generó mis datos de mi dado equi por lo tanto esto va a ser igual a qué cosa a el producto ya de esta problema individual ahora ahora que hago voy a resolver el producto porque me queda algo un poquito más sensato tengo tengo el producto de un producto el producto de esto que está acá cuánto es qué es esto que está acá ven algún subíndice y acá algo está indexado por i no entonces qué cosa es en toda la muestra tendría que ser una constante exacto es muy bien es una constante porque no está indexado por i es el mismo valor para todos los individuos en mi muestra por lo tanto el producto de una constante qué cosa es la constante elevada al número de replines esa sería n muy bien excelente es eso cierto el producto de una constante es la constante elevada a n o a lo que estemos multiplicando en este caso específico que estamos realizando entonces va a ser qué cosa ah lo siento va a ser uno sobre raíz de dos pi sigma cuadrado elevado a n por el producto de exponenciales qué cosa es la exponencial de x uno por la exponencial de x dos por la exponencial de x tres por la exponencial de x cuatro qué cosa es la exponencial la exponencial elevada a la sumatoria de los x muy bien se mantiene la base suma del exponente por lo tanto lo que tengo acá sería el producto de esta exponencial entonces la exponencial de menos sumatoria de estas personas que tengo acá dentro porque es lo único que está indexado por i ok voy a hacer otro arreglo más esto que está acá fíjense que es lo mismo que yo escriba lo siguiente dos por pi por sigma cuadrado bien elevado a n disculpen mi letra chicos pero es lo mejor que puedo hacer en este tablero n dividido en dos exactamente lo mismo por lo que tengo arriba se llama anotación vectorial lo lleva anotación matricial es decir no quiero tener ahí sumatoria mejor quiero tener productos de vectores por lo tanto lo que tengo ahí es igual a menos vector i de n por uno por x beta cero donde x es la matriz n por k por beta cero transpuesta por i menos x beta cero partido por dos sigma cuadrado ok donde insisto solamente lo llevé a anotación matricial es decir este i es de n por uno este k perdón este x es de n por k y este beta cero obviamente es de k por uno está transpuesto entonces todo esto que está acá es de n por uno esto que está acá perdón de uno por n esto que está acá es de n por uno por lo tanto me sigue quedando un escalar estamos ok bien finalmente entonces yo puedo decir que esta distribución es una distribución normal phi phi minúscula phi minúscula por lo general lo vamos a dejar para la pdf normal ya la phi mayúscula vamos lo vamos a dejar para la cumulative density function es decir para la distribución acumulada de probabilidad ya entonces esto es igual a decir que tengo una distribución normal bien con media igual a y menos x beta 0 por sigma no esto no es por i por i n ya entonces ese i es una matiz identidad de n por n ya ok bien entonces fíjense que lo único que he hecho acá es encontrar la función de probabilidad para toda mi muestra entonces ahora perfectamente puedo escribir la función likelihood function bien es decir la función de probabilidad de que mis datos mi y dado x provengan de una distribución normal bien es igual entonces a que cosa a lo que tengo acá al producto de mis probabilidades individuales que no es otra cosa que lo que derivamos acá ahí tengo la función de máxima verosimilitud le di los datos le di la distribución y lo que debes hacer mi estimador máximo likelihood es ahora encontrar los teta es decir fíjense que mi teta acá son mis parámetros bien desconocidos son ahora qué cosa son mi beta es decir un vector de k por 1 y el otro parámetro desconocido es mi sigma cuadrado bien entonces la lo que debes hacer el máximo en la hijo ahora es encontrar mis betas teta que es mi beta gorrito es decir los parámetros que acompañan a cada una de las variables independientes más la varianza del error queda más probable que mis datos provengan efectivamente de una distribución normal bien esa es la lógica del máximo la hijo pero fíjense que esto es fácilmente estimable porque logré encontrar la función de verosimilitud ahora lo que debes hacer es aplicar el logaritmo para que sea más fácil el tratamiento y luego optimizar contra qué contra estos parámetros porque quiero buscar cuáles son los parámetros bien que es el máximo recuerden la figura al inicio bien sea máximo el likelihood ese punto en este caso es unidimensional bien pero ese punto es derivar el likelihood con respecto a teta igual a los cero es un problema de optimización bien bien chicos lo vamos a dejar hasta acá por hoy me imagino que fue mucho por hoy así que por ahora lo vamos a dejar hasta acá para la próxima semana ya ver las propiedades del estimador máximo likelihood y espero llegar también al menos demostrar que es consistente si no tienen ¿tienen preguntas? profe no de contenido sino de clase esta clase ¿nos las puede compartir por alguna carpeta drive o algo así? las clases sí las voy a subir a youtube no se preocupe y ahí le mando el link ok ok ¿ya? ¿preguntas? dudas consultas yo quería preguntarle por la bibliografía les voy a mandar como no está precibida la clase pero les voy a mandar la información inicial del curso lo que les muestro hoy día lo había prescribido el siglo y todo eso por un correo electrónico hasta que me habiliten educando lamentablemente no tengo habilitado educando el curso este para posgrado así que por ahora lo vamos a hacer así hasta que me tiene educando ¿ya? ¿qué quiere decir esto en resumidas cuentas? lo van a dar por correo la información slide sílabo libros y lectura al menos para esta primera clase está muy bien gracias profesor ¿más dudas, preguntas, consultas? profesor más que nada nosotros como somos de pregrado va a costar que no habiliten el educando porque pregrado recién inscribe módulo en la primera semana de octubre sí yo sé que con ustedes tengo que tener cuidado porque bueno tengo que duplicar la información ¿cierto? ustedes son de pregrado entonces van a tener su grupo educandos así que no se preocupe yo sé que para ustedes el primero va a estar disponible pero de postgrado todavía no lo sé ¿ya? pero una vez que habiliten el educando chicos ahí voy a subir todo ¿ya? pero por ahora como siempre ¿ya? pero te venden a avisarle a usted que es estudiante de magister Juan a veces son más compañeros que me mandan un correo ¿ya? ya y tratando de verse las clases ya profesor muchas gracias bien chicos muchas gracias por venir y nos vemos la próxima semana un abrazo y cuídense un abrazo y cuídense un abrazo y cuídense